Señor, por todos los que han dejado todo para seguir a Cristo, para que sepan, como María, escoger la mejor parte y entregarse totalmente a lo único necesario. Roguemos al Señor, por los jóvenes y los adolescentes, para que aspiren siempre a realizar en su vida ideales de pureza y caridad, imitando a la siempre Virgen María. Roguemos al Señor, por esta hermandad y por todos sus grupos humanos, junta de gobierno, grupo joven, capataces y costaleros, camareras, cuerpos de nazarenos, para que el Señor les conceda ánimo y fuerza para seguir con su labor. Roguemos al Señor, por España, por la familia real y por el gobierno, para que el Señor inspire y guíe sus decisiones para conseguir una sociedad más justa. Roguemos al Señor, por todos los difuntos de la hermandad y los difuntos que se ha llevado esta pandemia, para que lleguen a la plena presencia del Señor. Roguemos al Señor, por el fin de esta pandemia, para que Dios nos libre pronto de ella. Roguemos al Señor, te rogamos al Señor. Padre de bondad, que estos deseos que te presentamos encuentren eco en tu amor generoso y que nos ayude la intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que el Señor esté con vosotros. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar en esta memoria de la bienaventurada siempre Virgen María Nuestra Señora de Rosario. Porque ella concibió a tu Hijo único. Por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad. Derramó sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tono de sacrificios y manchas, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y en los de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con sus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora del Rosario, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Nolasco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Ángel, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como conviene que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de manos. Víbranos de todos los males, Señor, y con cenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que hiciste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforma tu palabra, concele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi 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 paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz. Daos fraternalmente la paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi 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 paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz. Daos fraternalmente la paz. Daos fraternalmente la paz. Daos fraternalmente la paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz, os dejo mi paz. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Nos sentamos un momento. Amén. 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 Pío X instaura el 7 de octubre como el día para celebrar a la Virgen del Rosario. Por ello, Señor, le damos gracias, porque de nuevo la Virgen del Rosario congrega, dos años después, a toda la comunidad parroquial de Santa María del Alcor en torno a tu altar en el día de su onomástica. Onomástica que hoy cumple 450 años desde su institución y que en el viso se viene celebrando desde que el cuarto conde del Castellar, don Fernando Arias de Saavedra, regresase junto a otros bisueños de la batalla de Lepanto, sanos y salvos. Desde entonces, la creación de hasta tres hermandades, la posesión de capilla propia en la parroquia, las vocaciones dominicas o la consagración de un templo en su onomás de 1920 han sido testigos históricos de la profunda y arraigada tradición y devoción que el Rosario ha tenido en nuestro pueblo y que se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Por ello, te damos gracias, Señor, porque 450 años después, en el viso sigue existiendo una cofradía del Rosario, por la cual te pedimos y ponemos en tus manos a sus hermanos, para que velen por su hermandad y protejan la herencia devocional que nos dejaron nuestros antepasados. Te damos gracias, Señor, también por el equipo sacerdotal de Santa María del Alcor, por don José Ángel, por don Jesús, para que nos tengas con nosotros muchos años. Además, también te damos gracias por los ministros que en cada celebración acolitan el altar, de Gacho, Antonio, José Antonio, Fernando y tantos otros, que en cada culto ponen su granito de arena para que la celebración salga bien. Te damos gracias, Señor, porque un año y medio después, poco a poco, vamos viendo el final de esta pandemia que nos asola. Y en este final, las hermandades debemos jugar un papel fundamental y, como gestores de la religiosidad popular, dar gracias y demostrar en las calles que nuestra esencia y nuestra razón de ser están hoy más vivas que nunca. Así, el Rosario marca el comienzo de un curso extraordinario, que nos traerá pronto de nuevo a la devota imagen de nuestro Padre Jesús, para poder terminar de celebrar los 350 años de su venida. Nos brindará por primera vez ver la Cofraría de la Esperanza en Marte Santo. Nos ilusionaremos con tener un nuevo templo en el riso de la mano de la Virgen de Rocío, así como todas aquellas actividades y cultos extraordinarios que nuestra parroquia tenga bien a realizar para dar gracias. Y como soñar es gratis, pedimos y deseamos que este ciclo extraordinario termine con la merecida salida, bajo palio de Nuestra Señora de los Dolores, dando gracias por su centenario fundacional, allá por el mes de octubre de 2022. Motivo, Señor, tenemos para darte gracias. Por ello, es nuestra obligación demostrarlo y hacerlo público. Solo me queda, como cada año, felicitar a mi hermandad en su día grande y a todas las personas que llevan el nombre de la Virgen, y pedir al Santísimo Cristo de la Veracruz que desde su altar de la capilla, ampar y proteja con sus brazos abiertos a todo el que cada mañana acuda a reconfortarse ante su serenal presencia. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima del Rosario. Amén. Terminamos esta función principal de Instituto en esta memoria, de la Bienaventurada Virgen María Nuestra Señora de Rosario, saludando a nuestra Madre. Te curamos, Virgen María Nuestra Señora de Rosario, te curamos, favor difundir. Luz perdida, el cielo ilumina, nuestra fe debemos admitir. A la lucha valiente te creo, a David por la brinda en triunfar, a David por la lucha marchemos, ella suena nuestra dignidad. Nadie intente marchar de la Virgen, es la madre de Cristo el dolor, pues queremos que siempre le brille, que salida nuestra alma en su honor. Que curamos, Virgen del Rosario, que curamos tu amor difundido.